¡Ay, se me fue! ¿Sí, tenés falta, un...? ¡Apasión, quiero salir, un minorities, reality! 1, 2, 3 2, 3 Que siempre salen todo, que la fuente estará en mí Que yo también pueda perder Te encuentro en la nada, todo afuera de todo Te centrarían en mi modo, con você y después de los años y después de mi memoria no me voy a dejar 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 No te hagas el estudio No te hagas la nada Voy a hacerle solo Me gustaría que no lo podamos dar Voy a hacerle solo Y en mi memoria Me gustaría que no lo podamos dar ¿Dónde estará Mi primavera ¿Dónde estará metido al sol? 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 ¿Dónde estará metido al sol?